Saludos también a toda la gente de San Juan de Choma y que este local es el mundo local de los más grandes abuelos de San Diego González. ¡Ese es el tema! Reina, reina de Ligiana, este es el último acusado. Hay justas, creo que hay un escenario, hay una pequeña reunión con la banda. ¡Ale, reina de Ligiana, este es el momento en la banda. ¡Arrenos y señores! ¡Ligiana, reina de Ligiana! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Listo, no sabélo! ¡Listo, no sabélo! ¡Vamos a verlo, señores! ¡Viene el campeón! ¡Viene la gana! ¡Listo, no sabélo! ¡Ay, ay, 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 Dios, al caro! ¡Venla, ay, 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 ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien, muy bien!